Nuestro querido auditorio, sean todos bienvenidos a su programa de naturismo Herbol, donde salud es felicidad. Escúchenos todos los lunes a las 5 de la tarde. Les habla su servidora y nutrióloga Carla Ramírez. Y recuerde, estamos transmitiendo totalmente en vivo, así que si usted tiene dudas, sugerencias, si usted quiere un remedio para tratar la osteoporosis, la gastritis, el dolor de rodillas. Cualquier padecimiento, llámenos a los teléfonos de cabina al 3122-1190, 3122-1190 y al 3647-1883, 3647-1883. O también nos puede mandar un mensaje por WhatsApp al 333-822-3208, 333-822-3208. El día de hoy quiero agradecer a todas las personas que asistieron a la conferencia que se celebró el pasado 23 de enero en el consultorio de Herbol. Fue todo un éxito, muchas gracias por haber asistido. Estén pendientes de las próximas fechas de conferencia, de la próxima conferencia del mes de febrero, para que no se la pierdan. Y ahora tengo el gusto de presentar a un gran doctor, muy inteligente, sabe muchísimo sobre nutrición, naturismo, medicina. ¿Qué tal el doctor Luis Bolaños? ¿Qué tal? Me da mucho gusto que está aquí Carla, una súper nutrióloga, una experta en el tema de alimentación, de nutrición, que es lo que hace más falta. A mí realmente hace falta más nutriólogos en todo el mundo. Yo cada día veo más abogados, pero no, eso es lo que, bueno, también está bien que decir que haya mucho, pero tiene que haber más nutriólogos, porque miren, cuando la gente, cuando alguien tiene 5 años, 10 años, 15 años, ¿quién le enseña a uno cómo alimentarse? ¿Quién? De alguna manera los padres, pero les aseguro que ellos tampoco están informados. A mí me da mucha tristeza y me da mucho coraje también ver que hoy a los niños ya no les dan su almuerzo para la escuela, ya no, ya les dan ahí un dinero y dicen, ay, cómprate lo que quieras, yo lo he visto. Y entonces el niño llega a la escuela, se compra un refresco, unas donas, unas papas fritas, un chicharrón, puros tóxicos, puros venenos, y luego el niño llega con gastritis y con migraña y con reflujo. Y hay niños de 8 años con gastritis. Óigame, ¿cómo es eso posible? Yo sé cómo es eso posible porque los padres ya no atienden a los hijos, no les dan de comer alimentos frescos, saludables, que fortalezcan su cuerpo. Ya nada más le dan ahí un dinero y ahora cómprate lo que quieras. Es algo que me pone a llorar a mí, de veras, porque a mí nunca me dieron eso, a mí de chiquito jamás me dieron un centavo para la escuela, nunca. Claro que reclamé, pero ahora digo qué bueno que nunca me dieron dinero para la escuela, porque si no hubiera comprado puras dulcecitos y churritos. Una cosa muy buena es que para la escuela, a sus hijos les den una lechada de almendras, por ejemplo, la licuaron un vaso de agua y le van a licuar unas 14 almendras sin cáscara, poquito ajonjolí, nuez, miel y plátano. Todo lo licuan bien, 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 y es una lechada muy completa, mucha proteína, mucha vitamina, muchos aminoácidos, una cosa sensacional para los niños. Para que los niños aprendan y no se duerman en clases, eso es muy, muy importante. Además, nutre el cerebro, les da energía, tienen energía para todo el día, para llegar a hacer la tarea y hacer, realizar sus actividades. Miren, y la gente que quiera aprender de todo esto del naturismo, de la medicina alternativa, escuchen nuestro programa, estamos todos los lunes a las 5 de la tarde, escúchenlo, y también vean nuestro canal de YouTube, donde están ahí los testimonios. Esta se llama Naturismo Hérbol, así, Naturismo Hérbol. Bien, la nutrióloga Carla nos trae un tema hoy interesantísimo, yo quiero escucharla. Sí, claro que sí, vamos a hablar de la migraña, cómo tratar este padecimiento, bueno, ningún padecimiento es bonito, pero la migraña es algo realmente molesto, porque hay síntomas antes del dolor de cabeza, durante el dolor de cabeza y después del dolor de cabeza y no se trata simplemente de un dolor de cabeza. La migraña es un tipo de dolor que puede ocurrir con síntomas como náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz, etcétera. Cabe mencionar que no todos los dolores de cabeza se consideran migrañas. Una migraña se caracteriza por ser un dolor muy intenso que habitualmente afecta la mitad de la cabeza, sin embargo, puede afectar los dos lados de la cabeza. El dolor puede empezar repentinamente, puede ir acompañados de síntomas neurológicos, gastrointestinales y visuales. A esto se le llama migraña con aura. Esto quiere decir, porque hay dos tipos de migraña, migraña con aura, como les acabo de comentar, y migraña sin aura. La migraña con aura se refiere al grupo de síntomas que suelen suceder antes de un episodio de migraña. Por ejemplo, el paciente puede ver manchas de color, puede tener visión borrosa, dolor detrás de sus ojos, ver tal vez hasta estrellitas o líneas. Puede tener dificultad para concentrarse, náuseas, mareo, debilidad, entumecimiento en la cara, en los brazos, hormigueo, va a bostezar mucho. Estos síntomas pueden ocurrir desde 10 a 15 minutos antes de que inicie el episodio de dolor de cabeza o incluso hasta 24 horas antes de que inicie el dolor de cabeza. Y cuando se presenta el dolor de cabeza, o sea, durante el tiempo de la migraña, pues se comienza con un dolor ensordecedor que puede durar desde minutos hasta horas o días. Es un dolor pulsátil, palpitante, muy violento. Puede durar hasta 48 horas. Puede haber fatiga, náuseas, vómitos, escalofríos, sensibilidad a la luz, al sonido. Puede haber sudoraciones. Tal vez un lado de la cabeza duela mucho más que el otro lado. Y es horrible la migraña porque la persona ya no puede ni salir a la calle. Sienten como si les, así lo describen ellos, sienten como si les taladraran el cráneo. Así lo describe la gente que tiene migraña. Es horrible, es incapacitante. No pueden irse a jugar, a trabajar, no pueden ir a ver al novio, nada. Es una cosa terrible. Y lo peor es que, les voy a decir lo peor, lo peor, lo peor que es, es que a pesar de que la gente toma el medicamento, que sí funciona y sí aborta la crisis de la migraña, sí funciona. Pero a pesar de que se lo toman, siguen aturdidos, sigue, la cabeza sigue, digamos, atontada. Es la palabra que utiliza la población general. Es una forma fácil de entenderlo. Entonces, ¿qué hacer para erradicar por completo una migraña? ¿Cómo quitar una crisis de migraña? Por supuesto. Más adelante les vamos a comentar cómo el naturismo es una solución a este problema de migraña. Como lo acaba de comentar el doctor Luis, hay síntomas después del dolor de cabeza. La persona, de hecho, se llama resaca migrañosa. La persona va a quedar con dolor de cuello, con necesidad de dormir más, incluso hasta con dificultad de concentrarse o de seguir sus actividades. Estos síntomas duran un poquito más, duran tiempo también, pero hay que mencionar las causas de la migraña. ¿Qué es lo que causa esta actividad cerebral anormal? Porque así sucede, se modifican los neurotransmisores, la química del cerebro se ve afectada. Es por eso que, lo cual afecta el flujo sanguíneo del cerebro y los tejidos circundantes, lo que provoca el dolor de cabeza, pero lo que provoca esto son ciertos factores. La alimentación tiene mucho que ver, es casi un 90% de que la alimentación afecta los episodios de migraña. Muchos me preguntan en consulta qué es bueno para un remedio para la migraña o tratamiento para la migraña, pero como parte del tratamiento se deben quitar ciertos alimentos muy tóxicos para el cerebro. Más adelante les vamos a decir qué alimentos son los tóxicos. Vamos a publicidad, a un corte comercial y regresamos a su programa de naturismo, Herbol. Ya estamos de regreso en su programa de naturismo, Herbol, donde salud es felicidad. Escúchenos todos los lunes a las 5 de la tarde. Recuerde, estamos transmitiendo totalmente en vivo, así que llámenos a los teléfonos de cabina. Si usted quiere un remedio para tratar la osteoporosis, la mala circulación, la artritis, cualquier padecimiento, llámenos al 3122-1190, 3122-1190 y al 3647-1883, 3647-1883. O también nos puede mandar un mensaje por WhatsApp al 333-822-3208, 333-822-3208. Los quiero invitar a que visiten nuestra página de internet que es www.naturismoherbol.com O también nos puede seguir por vía Facebook, para todos aquellos amantes de las redes sociales, nos puede encontrar como Naturismo Herbol, con H, como si fuera herbolaria. Usted va a aprender muchísimo en nuestras páginas. Hay recetas, consejos, remedios, recetas de jugos, propiedades documentales que hablan sobre la dieta vegetariana, la jugoterapia y los grandes beneficios que usted puede obtener en su salud a través de esta terapia. Y bueno, continuamos con el tema del día de hoy. Hoy estamos hablando sobre la migraña y cómo tratarla con el naturismo, cómo una persona con migraña puede tener unos grandes beneficios, una mejor calidad de vida a través del naturismo. Vamos a continuar con los factores que desencadenan la migraña. Aunque usted no lo crea, lo que coma va a ser un factor que puede desencadenar estos intensos dolores. Por ejemplo, los productos horneados, el chocolate, los lácteos, los productos que tienen glutamato monosódico. El glutamato monosódico es un aditivo que lo añaden a los consomés para preparar los caldos, las sopas, los cubitos sazonadores, las salsas de soya o las salsas para sazonar las comidas, los aderezos, las sopas instantáneas. Todos estos alimentos tienen el glutamato monosódico que le dan como un sabor saladito a la comida. Bueno, aparte de que tienen gran cantidad de sodio la que se consume, pues también intoxican nuestras neuronas con esta sustancia, con este aditivo. También los quesos curados, los pescados ahumados, el hígado de pollo, las carnes procesadas por los químicos que contienen, como los nitratos o los nitritos. Todos estas sustancias le dan un color rosita, un color bonito a lo que son los embutidos, como las salchichas, el tocino, el jamón, pero pues le dan el sabor a lo característico del embutido, pero también intoxican nuestro cerebro. También alimentos procesados y fermentados o marinados van a desencadenar un episodio de migraña. Pero muy bien, ahora sí, ¿qué es lo que usted debe de hacer para evitar que estos episodios de migraña sucedan? ¿Qué es bueno? ¿Qué es bueno consumir? Le acabo de mencionar todo lo que no tiene que consumir, pero ahora vamos con lo bueno. ¿Qué es lo que se recomienda? El jengibre. El jengibre tiene propiedades antiinflamatorias, analgésicas, naturales, y es ideal para combatir la migraña. Un té de jengibre, pero que esté grueso el trozo de jengibre, todas las mañanas le va a ayudar a prevenir los episodios de migraña. Y bañarse con agua fría, yo les puedo garantizar que eso es absolutamente certero. Si viene un ataque de migraña fuerte, muy fuerte, des un buen regaderazo de agua fría y luego se viste sin secar. Pero agua que esté bien fría, le ponen unos 10 hielos, un regaderazo rápido, un cubetazo puede ser. Créamelo, funciona de maravilla. Y luego también hagas eso, pero unas 2, 3 veces al día, es absolutamente eficaz, van a ver. El té de manzanilla también es muy recomendable para combatir la migraña, los dolores de cabeza. Incluso ayuda a prevenir las crisis, beber una tacita de té de manzanilla todos los días. En la mañana el té de hierba de limón también es muy bueno, favorece la relajación. El aceite de olivo es un antioxidante muy poderoso que también les va a ayudar. Dos cucharadas de aceite de olivo, lo pueden tomar en ayunas, lo pueden tomar en una ensalada a través de una vinagreta, pero que esté en crudo, jamás que toque el fuego. El té de hierba buena también es un poderoso analgésico y muy delicioso, por supuesto. Vamos a contestar preguntas del público que hay un montón ya. Adriana nos dice, usted nos dice que comamos 5 dientes de ajo, pero yo tengo cabezas de ajos de los grandes. ¿Me puedo comer uno solo? No, 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 que sean 5 dientes de ajo de los grandotes. Y si tiene dientes de ajo chiquito, entonces póngale 10 o póngale 15. Tienen que ser ajos de los grandotes. A veces cuando la lengua o cuando la garganta está muy inflamada, muy tóxica, cuando hay mucha inflamación, pero la inflamación celular, no me refiero que está hinchado, sino que al mirar el microscopio se ve hinchado la célula. Cuando pasa eso, duele al pasarse el jugo de limón o los ajos. Eso pasa. ¿Y saben por qué pasa eso? Cuando comen mucha sal. Hagan la prueba. Un día coman mucha, mucha sal y van a ver que al día siguiente sienten como quemada la lengua. Créanmelo, es algo auténtico. Por eso es que a veces duele al masticar el ajo. También preguntó esto, ¿verdad? Así es. ¿Por qué me arde tanto la lengua cuando los mastico, cuando mastica el ajo? Está muy intoxicada toda la lengua. Toda la mucosa oral está muy intoxicada. Y eso pasa frecuentemente, créanmelo. No estamos diseñados para comer tanta sal. El ser humano no está diseñado para comer tanta sal. O glutamato monosódico. Menos. Menos. Ese es un tóxico. Y no lo digo yo. Lo dicen médicos de renombre internacional, neurocirujanos. Lo dicen patólogos. Que el glutamato monosódico es un ente tóxico. Vean las investigaciones del doctor Russell Blylock. Ahí viene también en español. El doctor Russell Blylock. Así pónganle en YouTube. Y van a ver unas investigaciones que ha hecho él sobre lo tóxico que es el glutamato monosódico. ¿Preguntó algo más la señora que es? Así es. ¿Cómo podemos aliviarnos de la pulmonía? ¿Me baño con agua helada? Si nada más se baño con agua fría no se va a recuperar. No. Pero sí es muy importante que lo haga porque fortalece el estema inmunológico. Hay que empezar con dieta vegetariana cruda. Nada que pase por el fuego. Pura fruta, pura verdura, semillas crudas. Y la neumonía. Bueno, ella le llamó pulmonía. Pero lo actual es neumonía. Para erradicarlo es dar un antibiótico muy poderoso. Mire, yo le aseguro que si consigue el polen de flores hay que tomarse unas tres cápsulas en la mañana, tres en la tarde, tres en la noche y tomarse el tónico de la vida. Hay que tomárselo. El jugo de catorce limones licuado con diez dientes de ajo, pero grandotes, siete ramas de perejil, un cuarto de pieza de betabel pelado, un cuarto de pieza de cebolla morada y dos cucharadas de miel. Todo bien, bien, bien licuado y se lo toma dos veces al día, se lo toma dos veces al día durante un mes. Y va a ver que la bacteria la vamos a mandar a volar. Así es, y recuerde, estamos transmitiendo totalmente en vivo, así que llámenos a los teléfonos de cabina. Si usted quiere un remedio para tratar la osteoporosis, el dolor de cabeza, la gastritis, la colitis, cualquier padecimiento, aquí le vamos a dar un remedio. Llámenos al 3122-1190, 3122-1190 y al 3647-1883, 3647-1883. O también nos puede mandar un mensaje por WhatsApp al 333-822-3208. Y mientras, la gente que se quiera atender directamente con nosotros personalmente, vayan al consultorio aquí en Guadalajara. Estamos en la calle Alfredo R. Plasencia 50, Alfredo R. Plasencia 50, esquina Avenida Hidalgo. Eso está a dos cuadras de Américas. Y el teléfono del consultorio es el 3615-6307, 3615-6307. Escúchenos, estamos todos los lunes a las 5 de la tarde. Vamos a contestar más preguntas. Dice Guadalupe Ibarra. Saludos al programa. ¿Cómo combatir la anemia causada por insuficiencia adrenal? Bueno, eso es porque el riñón produce una hormona que se llama eritropoyetina. Eso estimula los huesos a que produzcan glóbulos rojos. Y como el riñón está trabajando muy despacito, hay que estimularlo a que trabaje fuerte, fuerte, fuerte. Entonces hay que regularlo de la insuficiencia adrenal. Somos Herbol. Después del corte comercial, damos respuesta a la pregunta. Ya estamos de regreso en su programa de naturismo Herbol, donde salud es felicidad. Escúchenos todos los lunes a las 5 de la tarde. Y recuerde, si usted quiere un remedio para tratar la gastritis, el colesterol, los triglicéridos altos, la mala circulación, cualquier padecimiento, llámenos a los teléfonos de cabina al 3122-1190, 3122-1190 y al 3647-1883, 3647-1883. O también nos puede mandar un WhatsApp al 333-822-3208. Vamos a dar respuesta a las preguntas, que hay muchísimas. Qué bueno que nos llaman. Habla Tere Macías. Mi mamá tiene una llaguita en el talón del pie. Ella tiene 90 años. ¿Qué puede hacer para quitar la llaga del pie? El fenogreco, el fenogreco es una maravilla para quitar las llagas, ya sea que el paciente tenga diabetes o por mala circulación. Hay que poner una cataplasma de fenogreco. Todos los días estar curando constantemente esa llaga con el fenogreco. Probablemente al principio le supure, pero va a ser completamente normal y se le va a ir cerrando. También habla, dice, doctor, tengo problemas para dormir debido a una depresión grave. Ya tuve pensamientos suicidas, tomo pastillas como clonacepam para dormir. Además, risperidona, es decir, es un medicamento también. Y al despertar tomo una cápsula de venlafaxina, que es un antidepresivo. Algo que sea más natural, pero que tenga efectos para dormir. Debo decirte que tienes que tomar el medicamento, tienes que seguirlo tomando. Porque si hay ideas suicidas, es importantísimo que sigas consumiendo el medicamento. Eso es imperativo. Pero si hay mucho que puedes hacer para poder conciliar el sueño. Mira, yo te recomiendo, y te va a servir muchísimo para tu estado anímico, hacer mucho ejercicio todos los días. Una hora de ejercicio diario, diario, que no lo olvides hasta el cansancio, una hora. O sea, mantenerte muy hidratado, obviamente. Hay que tomarse en la noche el jugo de 14 hojas de lechuga orejona con dos manzanas. Este jugo lo metes al extractor, todas las lechugas y las dos manzanas. Sale un jugo deliciosísimo y cuando ese duermes como oso, vas a ver. Tomarse unas 8 cucharadas de miel todos los días. Y también muy importante, mira, te voy a decir una cosa. Mira, la gente, mucha gente hoy tiene depresión, se sienten solos, sienten mucho desánimo en su vida. Pero te voy a decir una cosa, mira. A lo que más, hay cuatro cosas que le tiene más miedo al ser humano. Una, en las alturas. Otra, hablar en público. La otra que le tiene más miedo al ser humano es a los arácnidos. Pero la cosa que le tiene más miedo al ser humano, de todas, es a quedarse solo. Y te voy a decir una cosa. A la hora de la verdad, ya a la hora de la verdad. En la vida, todos estamos solos. Absolutamente todos estamos solos. Porque nacemos solos, vivimos solos y morimos solos. Esa es una realidad. Aunque tenga uno pareja, hijos, amigos. Aunque tenga uno a los padres, a hermanos, lo que fuera. Al lado de la verdad, está uno solo. Porque es lo que tenemos. Es tu mejor amigo, pero también puede ser tu peor enemigo. Uno mismo. Tienes que desarrollarte como persona. Hay una cosa que me han platicado algunos amigos, psiquiatras. Y me han platicado algo que me ha hecho pensar mucho. Por ejemplo, cuando hay una pareja. Y entonces la pareja, digamos que tiene éxito. En lo que sea. No me refiero económicamente nada más, sino en lo que sea. Y después se separan, se divorcian, lo que sea. Y entonces viven por separado. Y uno de ellos empieza a decaer, a decaer, a decaer. Y el otro sobresale. ¿Sabes qué significa? Que el que sobresale, cuando estaban en pareja, era el que jalaba al otro hacia el éxito. Y en cambio el otro, el que estaba ahí, está apachurrado después del divorcio, la separación. Es el que lo jalaban hacia el éxito. Pero eso hacía que la primera persona no sobresaliera. Es impresionante. Por eso se sabe realmente quiénes son los que realmente son exitosos cuando se divorcia. Claro, a veces pasa que los dos siguen siendo exitosos, que eso es una maravilla. Pero lo más importante para estar sano, para estar feliz, es que estés a gusto contigo mismo. Es algo muy difícil de entenderlo y de lograrlo. Pero hay que hacerlo. Vamos con más preguntas. Irma López nos pregunta. Un remedio para el colesterol. Ella tiene aproximadamente 254 miligramos por decilitro. ¿Qué es lo que puede hacer? Irma, el té de hierba del sapo es una maravilla para bajar el colesterol y los triglicéridos. No lo tienes muy alto, pero el té de hierba del sapo te va a ayudar mucho. También el jugo de naranja licuado con cuatro cucharadas de avena, medio nopal y una manzana. Tómalo todas las mañanas. También te va a ayudar a bajar el colesterol. María de Lourdes Rodríguez. Un remedio para el mal de orina, tengo mucho ardor al orinar. María de Lourdes, probablemente tengas una infección en la orina. El agua de coco. Hay que beber mucha agua de coco. También te puedes preparar un té con cáscara de papa y te va a ayudar mucho a quitar esa infección. Buenas tardes. Los escucho en Santa Rosa, California. Mi nombre es José. Quiero saber qué pueden dar para principios de anemia. Escucho que la levadura de cerveza es buena. ¿Qué me pueden recomendar? Muchas gracias. Miren, para combatir la anemia hay que tomar mucha vitamina de complejo B, porque puede dar anemia por falta de B6, es decir, piridoxina. Eso se llama anemia sideroblástica. Puede dar anemia por falta de vitamina B9, ácido fólico. Eso se llama anemia megaloblástica, porque el ácido fólico interviene en la tetraído yodo. Ay, se me falta el nombre. Se me falta el nombre, no importa. Pero es una enzima para sintetizar el ADN y el ARN y entonces eso forma los glóbulos rojos. Ahorita se me fue el nombre de la enzima, ya luego les digo. Folatorreductasa, así se llama tetraído. Folatorreductasa, ahorita me acordé, qué bueno. Y luego la vitamina B12, cianocobalamina, sirve también para sintetizar ADN. Todo eso sirve para combatir la anemia. Vitamina de complejo B, hay que comprarla en la farmacia. Sigue muchísimo también el alga, spirulina, tomarla 5 cápsulas en la mañana, 5 en la tarde, 5 en la noche. Si consigues la jalea real, tómate una tableta en la mañana y otra en la noche. También tomarse unas 3, 4 cucharadas de miel todos los días. Cómete una guanábana diario, una guanábana diario, muy poderosa. Consíguete el betabel, hay que comer mucho betabel todos los días. Eso también combate la anemia. Y también mucho hierro, por ejemplo, los frijoles, las lentejas, los garbanzos, una maravilla. Vitamina C también, al combinar todas esas leguminosas, es apropiado tomar vitamina C. Por ejemplo, un agüita de naranja, agua de limón, unas guayabas, para que se absorba el hierro. Perdón, debo agregar algo. Es que alguien preguntó antes del corte para combatir la anemia por insuficiencia renal. Perdón, no dimos respuesta a esto. Perdón, discúlpeme. Es que lo pasé por alto este papel. Vamos a contestar esa pregunta. Miren, para quitar la anemia por la insuficiencia renal, hay que fortalecer los riñones. Eso es lo importante. No nada más dar hierro y vitamina de complejo B hacia dosis altas. No, no, no. Sino fortalecer los riñones. Una cosa muy buena es el té de riñonina. Tomarlo como agua de uso. Bañarse con agua fría. Tomar agua de jamaica como agua de uso todos los días. Pero lo más importante para fortalecer el riñón es no carne, no salchicha, no jamón, no puerco, no atún, no mariscos. Nada de carnes, ni roja, ni blanca, ni de nada. Eso es muy tóxico para los riñones. El té de riñón, un té especial que tenemos en el consultorio. El té contiene, bueno, doradilla, pelo de elote, la plantita que acaba de mencionar el doctor, la riñonina, el palo azul, cola de caballo, pingüica. Este té le va a ayudar mucho a fortalecer los riñones y lo puede encontrar en el consultorio de Herbol. Recuerde que estamos ubicados en la calle Alfredo R. Plasencia, número 50, esquina con Avenida Hidalgo. Esto es entre Avenida Chapultepec y Avenida Américas. También otra pregunta del público. Dice Sara González. Buenas tardes. El ajo japonés, ¿qué beneficios tiene? Gracias. Bien, el ajo, todos los ajos son muy buenos, todos. La ventaja que tiene el ajo japonés es que no huele uno porque tiene menos bisulfuro de alilo, que es una sustancia que le da ese olor tan característico. Pero es por eso precisamente que es mejor el ajo mexicano. Créamelo, que es mucho mejor. Y además le voy a decir una cosa. Si usted compra productos hechos en México o de la agricultura mexicana, usted fortalece la economía del país y de la región. Entonces mejor compre el ajo que sea de aquí, de México. Y el ajo es un antibiótico, es un antiséptico, antifúngico poderosísimo. Entonces coba mucho ajo. Vamos a publicidad y regresamos en un momento. Somos Herbol. Ya estamos de regreso en su programa de naturismo Herbol, donde salud es felicidad. Escúchenos todos los lunes a partir de las 5 de la tarde. Vamos a contestar más preguntas del público. Margarita Gutiérrez nos pregunta, tengo falta de circulación en las piernas y tiene como unas bolitas negras. ¿Qué recomiendan? Margarita, hay que ponerse las cataplasmas de barro en las piernas. Probablemente te duelan, está muy afectada la circulación. Una cataplasma gruesa de 2 a 3 centímetros en tus piernas. La vas a avendar, vas a poner la cataplasma, la masita. Después vas a atar una venda y de preferencia dormir con esta cataplasma. Otra pregunta dice, hola, gracias por el programa. ¿Qué es bueno para combatir las alergias en mi hijo? Alérgico al polvo y la humedad. Te aseguro que va a mejorar mucho tu hijo si le eliminas por completo los lácteos a tu hijo. Elimínalo al menos unos 2 meses nada de lácteos y empieza a evitar el pan. Y dale todos los días mucho jugo de naranja con rábano, jengibre y miel. Un buen pedazo de jengibre grandotote. También si le puedes dar jugo de mandarina, el jugo con guayaba, perejil y miel, también le sirve muchísimo. Y mira, nada de producto chatarra, nada de galletitas, ni panecitos, ni dulces ahí extraños o chilitos. Nada de eso que es muy tóxico para el sistema inmunológico. Mónica Martínez nos pregunta, cuando uno va a consulta con ustedes, ¿tengo que llevar algún diagnóstico o así me consultan? Mónica, de las dos maneras te podemos consultar. Pero si llevas un diagnóstico de tu médico, pues va a ser mucho más fácil tu tratamiento. Marta nos pregunta, ¿un remedio para el nervio ciático? Un saludo, me gusta mucho su programa. Muchas gracias Marta. Para el nervio ciático hay que ponerse las cataplasmas de barro en la espalda, en la espalda baja, que esté gruesa la cataplasma de 2 a 3 centímetros. Y hay que dormir con esta cataplasma. Hay que recordar que el nervio ciático viene desde la médula espinal, ahí desde la médula, aquí en la columna, abajo, abajo, y desde la lumbar 3 hasta el sacro 3, ese es el nervio ciático. Y es la combinación de dos nervios, el nervio fibular anterior y el nervio tibial. Sí, es la combinación de esos dos nervios. Se juntan y se juntan en un tubito que se llama nervio ciático. Pero realmente el nervio no se daña, lo que se daña son los agujeros por donde atraviesa el nervio, se comprimen, se inflaman, y entonces hace que se comprima el nervio y a partir de ahí hacia abajo duele horrible. Pasa por toda la nalga, por la parte de atrás del muslo y luego hacia la pierna. Se siente horrible, yo nunca lo he sentido, pero la gente dicen que es muy feo. Báñate con agua fría, vas a notar un cambio impresionante. Y lo que dijo Carla, impresionante para bajar dolores del ciático con el barro. Más preguntas. Habla Elizabeth, tiene un microadenoma, o sea, una tumoración en la hipófisis. ¿Habrá algo que me ayude a desbaratarlo? Yo atendí un paciente hace como 8 años, una mujer que tenía un microadenoma de 1 centímetro. O sea, está chiquito, pero para esa área está enorme. Y le tomaron resonancia magnética. Yo lo atendí después de unos 6 meses de que hizo el tratamiento que le di. Y ya no aparecía nada en el estudio. Impresionante en el otro resonancia magnética que se hizo. Pero estuvo en fuerte tratamiento unos 6 meses. No hay un solo remedio para esto. Tiene que cambiar todo su régimen alimenticio. Ya que vaya a consulta, eso es muy específico lo que hay que darle. Recuerde, si usted quiere un tratamiento personalizado, un tratamiento de acuerdo a lo que usted padece, puede visitarnos en el consultorio de Herbol. Recuerde que estamos ubicados en la calle Alfredo R. Plasencia, número 50, esquina con Avenida Hidalgo. Esto es entre Avenida Chapultepec y Avenida Américas. El teléfono del consultorio es el 3615-6307. 3615-6307. Vamos a contestar más preguntas. María del Rosario Larios, cuando uno tiene piedras en la vesícula, cuando ya necesita operación, ¿hay algo que pueda deshacer las piedras? ¿Qué me recomiendan? Sí, por supuesto que sí hay. Mira, hay un té que se llama el cardo mariano. Así, búscalo en internet o en la farmacia donde se pueda. O ve al consultorio, ahí lo tenemos. El té de cardo mariano. Es un compuesto que tenemos con el de hígado. Ahí está el compuesto para limpiar hígado y vías biliares. Hay que tomarlo como agua de uso, como agua de uso. Pero lo más importante, aquí es a la fuerza. Tiene que llevar dieta vegetariana cruda. A la fuerza, a la fuerza. Dos cucharadas de aceite de olivo y dos cucharadas de jugo de limón todas las mañanas en ayuno. También te va a ayudar. Y tomar un litro entero de jugo de zanahoria con betabel y espinacas todos los días. Y sí, yo tengo pacientes que se han recuperado. Ve nuestro canal de YouTube que se llama Naturismo Herbol. Vas a encontrar varios testimonios ahí de piedras en la vesícula que se han recuperado. Tiene hasta ultrasonido y todo para que lo compruebes. Jorge García, me detectaron un problema de la vista. Esta se llama queratocano. Queratocono. Ajá, queratocono. ¿Hay un tratamiento natural para controlar o resistir a la enfermedad? Miren, con esto aquí no podemos ayudar mucho con la nutrición, no. Ahí sí es con el oftalmólogo, el optometrista. Ponen casi siempre un lente. Ahí se me fue el nombre. ¿Cómo se llaman estos lentes que se ponen? De contacto. Eso, lente de contacto, pero rígido. El queratocono es que está la córnea así como en forma de, como de, como si fuera una aguja. Digamos, como un triángulo. Que no debe ser así, debe ser convexo, con una curvita. Y entonces con la cirugía que hacen de crosslinking, la verdad es que no sirve casi de nada. Pero bueno, eso sí es con su oftalmólogo, el optometrista. Hay muy poco que podemos hacer en el naturismo. De hecho, casi nada. Vamos con una pregunta del Whatsapp. Me pueden decir si el aceite de oliva que tengo está bien que lo consuma. Tiene grasa monosaturada 11 gramos, poliinsaturada 1 gramo, insaturada 2 gramos. Bien, sí está bien, pero lo más importante del aceite de oliva es que sea en un envase de vidrio. Y lo más importante es que sea extraído en frío. Eso es lo más importante. Que sea virgen, virgen extra. Y otra, para consumir el aceite, recuerde que este tipo de aceite, para no perder las propiedades que tiene, se tiene que consumir en crudo. Es decir, que no pase por el fuego. Lo puede consumir a través de cucharadas, en ayuno o en vinagretas, en las ensaladas. Habla, es una pregunta directamente para la licenciada Carla, que nos diga. Felicidades por el programa. Soy Linda Torres. Tengo, precisamente, migraña desde el sábado y gastritis también. ¿Qué tomo? Ah, por supuesto, un jugo de zanahoria, apio, perejil y media papa cruda. Este jugo te va a ayudar muchísimo a combatir los dos malestares, tanto la gastritis como la migraña. El té de manzanilla con jengibre, también los puedes combinar. Te van a ayudar, debido a que son analgésicos, naturales. Hay que tomar también dos cucharadas de miel, todos los días en ayuna, con una cucharadita de jugo de limón. También preguntan, la lechada con ajonjolí, almendras sin cáscara y algo más. No alcancé a apuntarla, la pueden repetir. Hombre, con muchísimo gusto. Es un vaso de agua licuado con unas 14 almendras sin cáscara, una cucharada de nuez, una cucharada de ajonjolí. Le ponen un plátano y le ponen una cucharada de miel. Todo se licúa bien, bien, bien. Y se lo pueden dar eso a los niños para que se lleven a la escuela o para que se lo tomen en la mañana. Es un alimento súper nutritivo, muy completo y deliciosísimo. En lugar de que le den ahí refresco o en lugar de que le den cualquier tóxico o veneno, mejor denle esta lechada de almendras. O el preparado del chocolate en polvo que venden en los supermercados con leche. Pues eso es pura azúcar refinada porque no tiene ni siquiera cacao. Preguntan, ¿qué es el fenogreco? ¿Dónde se puede conseguir el fenogreco? El fenogreco es una planta, una plantita. Nosotros lo tenemos en el consultorio, ya lo tenemos pulverizado, listo para licuarse en los jugos. Funciona para limpiar la sangre, fortalecer el sistema inmunológico, para curar heridas también en cataplasmas, prevenir de infecciones, mejora la circulación, controla el colesterol, los triglicéridos y glucosa en sangre. Lo puede poner en cualquier jugo licuado y lo pueden encontrar en el consultorio de Herbol. Recuerde que estamos ubicados en la calle Alfredo R. Plasencia, número 50, esquina con Avenida Hidalgo. Esto es entre Avenida Chapultepec y Avenida Américas. El teléfono del consultorio es el 3615-6307. 3615-6307. Ya se nos acaba el programa desafortunadamente. Escúchenos todos los lunes a las 5 de la tarde. Así que hasta la próxima, adiós mediante. Sean felices. Auf Wiedersehen. ¡Gracias!